Bueno, voy a hablar como inmigrante retornado. He vivido algunos años en España y Europa y he pasado 11 años allá. En vano llevar estudios completos, en vano llevar algún tipo de formación o experiencia. No te sirve de nada, trabajas en lo que quieras. Y no porque seas peruano y trabajas en lo que quieras, basta que seas inmigrante, que fuera de otro país, para tener que trabajar en lo que te deciden, en lo que te reserven, en lo que les sobra a ellos, en lo que ellos no quieren trabajar. Cuando llegué, empecé a buscar trabajo, fuera mi condición de periodista, fuera mi formación, empecé a trabajar en la construcción. Pero, después de un rato, un tiempo, tuve la oportunidad de formarme y empecé a trabajar con adultos mayores. Con adultos mayores, una residencia con esquizofrenicos. Y fui a silenciar culos, a hacer de todo, de sanitario, de terapeuta, de todo. Y no es ninguna vergüenza, al contrario, es parte de tu función concreta. ¿Qué es lo que pasa? Que como aquí todavía, aquí me refiero a Latinoamérica en general, no hay todavía una conciencia de atender a los adultos mayores, me parece un escandaloso que alguien ven y diga, sí, yo limpio culos y qué. Es una función, es parte de un trabajo de muchas personas que migran de su sitio y que lo hacen con orgullo, con dignidad. Me pagaban para eso y me pagaban muy bien, mejor que muchos trabajos aquí. Por lo tanto, estuve un buen rato, un buen tiempo allá. Y ahora muchos peruanos también hacen eso. Hombres, evidentemente, más yo el facilidad de las mujeres. Entonces, yo como orgullo digo, me ocupé de actividades que a otros se les está negando, que a otros se avergüenzan reconocer en su patria, pero que allá es una ocupación normal. ¿Hel limpio culo? Sí, ¿por qué? Porque he sido geriatra, he sido terapeuta, he intervenido con adultos mayores, y me siento orgulloso de ella. Bueno, esta es parte de lo que quiero empezar a contar como inmigrante retornado, porque hay muchísimas otras cosas. 11 años no van a entrar en 2 minutos o en 3 minutos, pero esta es la primera etapa, reconocer primero eso, que es una forma digna de realizar. Sí, yo limpio culo, lo digo sí, volvería a hacerlo en la medida que querría continuar ese proyecto allá. Pero he retornado, estoy aquí para hacer otras cosas, con esa experiencia, con esa formación, o con otras formaciones, mejor realizado, mejor desarrollado, aquí, inmigrante.